que malo tío, he perdido mucho aim de lejos loco, pero muchísimo a mi me he perdido de lejos eh, increíble me voy a tener que viciar a algún cabrón simplemente el no jugar te hace perder el aim más que nada, pero no el no jugar sino el no jugar esas partidas ¿sabes? porque puedes jugar públicas pero no es lo mismo ¿sabes? pero bueno, como yo estoy, yo estaba acostumbrado a jugar a varios juegos pues tampoco me es tan complicado adaptarme y cuando llego jugando pero se la seguía ya voy a fly deberían quitar los de los robots mira, voy a hacer predict, un predict que nadie sabe pero seguramente metan algo futurista en... o no sé, algo, algo, algo raro y acá ahí ahí esto así la 1 ¡Suscríbete! 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 ¡No llores que te dice Street Knight! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde ha matado el loco? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No debería haber usado la lanzadera esa que usé, loco! Me vendría ahora de puta madre ¿Qué pasa? 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 ¡Dio! ¡Dio! ¡Está loca! ¡Dio! ¡Dio! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!